Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, bomberos encontraron el cadáver del joven que fue arrastrado por una corriente la noche del martes. El cuerpo de Ariel Antonio Martínez, de 23 años, apareció enredado en la maleza en una micropresa del barrio Jaiatía. Se aprobó la reforma al Presupuesto General de la República. Con 64 votos a favor, se redujo el gasto del estado de 52 mil millones de Córdoba a 49 mil millones. En deportes, Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de la UEFA. El portugués se llevó el galardón de la temporada 2013-2014 tras ganar varios títulos con el Real Madrid. La gigante tecnológica Apple anunció una presentación a la prensa para el próximo 9 de septiembre. Aunque no entregaron información sobre los productos que mostrarán, se especula que se dará a conocer el iPhone 6. Y en fama, Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron en secreto. La pareja de actores contrajo matrimonio el sábado pasado en una propiedad que tienen en Francia. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.